LENENSE 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Motre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Ahora ya puedes pitar! ¡Te tengo una faca! Lo que tardó en llegar el valor de la corteza ¡Aquí no! ¡Gracias! ¡No me hagas nada! ¡Si! ¡Parece que se va a ir más allá! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Porqué! Gracias por ver el video.